Muy buenas tardes, hoy Hoy estamos más cerca de conocer resultados firmes de las elecciones del primero de marzo. Quiero comenzar este programa felicitando al amigo Nayib Bukele, de acuerdo a los últimos resultados dados a conocer este mismo día por el Tribunal Supremo Electoral. Y por supuesto una vez escrutadas la mayoría de las actas que tienen que ver con la Alcaldía de San Salvador, Nayib Bukele aparece ganando la Alcaldía de San Salvador por un poco más de 6.700 votos. Estamos hablando de cerca de 7.000 votos que fueron los que él anunció en la proclamación que hizo 24 horas después de celebrado los comicios el pasado 1 de marzo. Y es importante porque se trata en primer lugar de la plaza electoral más importante del país, no sólo por la cantidad de electores sino por el significado político que tiene la ciudad capital. Y sobre todo se trata también de un liderazgo muy importante. Yo siempre he pensado que más allá de la implicación que puede tener el liderazgo de Nayib Bukele en la renovación de la izquierda salvadoreña, lo importante es que se convierte en un referente de ejercicio público, primero como alcalde de San Salvador, por estos tres años que siguen después del primero de mayo, y luego como un potencial candidato a la presidencia de la república para el 2019. Pero la verdad que es muy prematuro para anticiparse a las decisiones que tomarán los partidos políticos de cara al 2019, pero no cabe ninguna duda que este es un liderazgo que hay que estimular y apoyar en la medida en que se convierte en un, insisto, referente de una nueva manera de ejercicio público, una nueva manera de concebir la política. Felicitaciones a Nayib Bukele y a su equipo de trabajo. El Tribunal Supremo Electoral anunció hace poco que en las próximas horas habrá finalizado el escrutinio final y solo tendríamos que esperar la decisión que tomen los cinco magistrados ante una serie de recursos de impugnación y revisión de urnas que han presentado los diferentes partidos políticos a consideración del tribunal. Lo mismo habría que decir de lo que pueda resolver también la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante las demandas presentadas por diferentes partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, yo digo organizaciones de fachada, como el caso de Aliados por la Democracia, quienes desde el inicio del conteo han estado presionando para que se abran las urnas. Y en esto quiero introducir una consideración que me parece fundamental. Siempre se ha hablado del respeto a la institucionalidad, y el respeto a la institucionalidad comienza por el respeto al ordenamiento jurídico de nuestro país. Y aquí no hay donde perderse. El artículo 215 del Código Electoral establece que el tribunal solo podrá ordenar la revisión de papeletas de votación de una o más juntas receptoras de votos, siempre y cuando con la suma de votos impugnados, el resultado final de la votación del municipio o del departamento que se trate, pueda cambiar al partido político o coalición ganadora. Y esto es justamente lo que ocurrió con la votación del municipio de Cacaopera, en Morazán. Aquí los votos impugnados, 20 en total, sumaban más que la diferencia entre los dos partidos que se estaban disputando la alcaldía de ese municipio, me refiero al FMLN y al partido Arena. Antes de la revisión y de apertura de actas, la diferencia era de seis votos a favor del candidato del FMLN. Jorge Velado y Arena, como partido político, interpusieron ante el Tribunal Supremo Electoral un recurso de apertura de urnas en la medida en que los votos impugnados, que eran 20, sumaban más que la diferencia entre Arena y el FMLN a favor del FMLN, que era de seis. Y por lo tanto, este caso se entraba dentro de lo que considera el artículo 215 del Código Electoral, que es el que faculta al Tribunal Supremo Electoral ordenar la apertura de urnas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, con la revisión de las papeletas, se confirmó que el partido ganador era efectivamente el FMLN, pero ya no con una diferencia de seis votos, sino que ahora de once votos, cinco más que los registrados por las actas que fueron revisadas. Como se dice en vuelo salvadoreño, al partido Arena, quien fue el que pidió la revisión de actas, le salió el tiro por la culata. Antes de la revisión, la diferencia por la que ganaba el FMLN era de solo seis votos. Luego de la revisión, la diferencia subió a once votos. Suficiente cantidad de votos como para declarar ganador al candidato del FMLN en el municipio de Cacao Pera. En mi opinión, no todos los casos de revisión solicitados por algunos partidos políticos tienen una base legal para proceder a la apertura de urnas. Con los votos escrutados, que son la mayoría, más del 96%, en mi opinión, solo son posibles dos escenarios. Un escenario, en caso que Arena gane un diputado más por San Salvador, que es el que en este momento se está disputando, el partido Arena, con Cambio Democrático. En caso que Arena gane el diputado que se está disputando con Cambio Democrático, con lo cual implicaría que Cambio Democrático pierde su diputación, su única diputación por San Salvador, la distribución entonces de curules sería la siguiente. Arena tendría 35 diputados, el FMLN 31, gana 11 diputados, el PCN 6 y el partido Demócrata Cristiano 1. Ese es un primer escenario. El segundo escenario, en caso que Cambio Democrático conserve el diputado que tiene en estos momentos, me refiero a Douglas Avilés. La distribución entonces sería Arena 34 diputados, FMLN 31, gana 11, PCN 6 diputados, PDC 1 y Cambio Democrático 1. La experiencia de las votaciones legislativas de los últimos 5 años demuestra que los agrupamientos que Arena está intentando construir en estos momentos con la colaboración de algunos medios de comunicación, sobre todo medios escritos, no pasan, sinceramente, de ser meras elocubraciones sin fundamento alguno. Yo me pregunto, ¿a qué viene a asegurar que en la próxima asamblea el FMLN sólo podrá votar con gana? Y más aún, ¿de dónde los analistas que citan diferentes medios de comunicación concluyen que Arena votará con el PCN y el PDC? Ambos agrupamientos que los medios escritos han intentado presentar, por un lado, FMLN y gana, y por otro lado, Arena, PCN y PDC, agrupamientos, uno denominado de izquierda, es decir, FMLN y gana, y otro denominado de derecha, es decir, Arena, PCN y PDC, parten de un presupuesto falso y que tampoco tiene evidencia empírica y mucho menos evidencia histórica. Pareciera que están hablando de dos bloques identificados ideológicamente y que permitirían anticipar con certeza los agrupamientos que se darían en la próxima legislatura, en los próximos tres años. En esta elección han quedado fuera viejos liderazgos areneros, como la diputada Mariela Peña Pinto, como el diputado Enrique Valdés, quien es el actual primer vicepresidente de la asamblea legislativa por el partido Arena, como el llamado Grillo Barrientos que se vendió en esta campaña como el grillo cuida tu bolsillo, o el diputado conocido popularmente como el ojudo angulo que cuida tu, bueno, por respeto no terminó la frase. O bien, Vicente Menjíbar, Mario Valiente, exalcalde de San Salvador, entre otros que no lograron entrar, dinosaurios de la política que no lograron entrar, que la población no le respaldó. En su lugar, por supuesto, y aquí hay que decirlo, influyó de modo determinante la campaña y los recursos que estos candidatos llamados Rostros Nuevos de la Política tuvieron a su servicio. El caso de Johnny Reich que representa los intereses azucareros del país en la medida que es hijo de Juan Reich, uno de los prominentes empresarios del azúcar en nuestro país, sobrino de Roberto Crit, presidente del Grupo Avianca, nieto de Billy Sol, expresidente de Cel y actualmente imputado en el caso Selenel. Está también Ernesto Mason, testaferro del presidente Cristiani, de los García Prieto en San Miguel y de Gustavo Bellis-Melli, su suegro. También un antiguo banquero y cafetalero del país. Otro rostro nuevo, Juan Valiente que entró por la libertad, empleado de Roberto Murra y Mesa, apadrinado por los Pollos Samayoa, uno en Fusades y otro en Fepade. O bien a Nabilma de Escobar que es la punta de lanza del Grupo Poma en la Asamblea Legislativa y que lo seguirá haciendo en estos próximos tres años, entre otros por solo mencionar algunos. Ni Gana, ni el PCN y ni el PDC han votado en los últimos cinco años con arena para pararle las carretas al gobierno, para paralizar la maquinaria estatal o hacer que el gobierno fracase y se desgaste. Ni Gana, ni el PCN ni el PDC han hecho posible el revanchismo político que ha intentado desplegar arena a través de la Asamblea Legislativa. Aunque arena termine obteniendo 34 o incluso 35 diputados, el proyecto oligárquico que representa no se ha impuesto y tampoco tiene posibilidades de imponerse en los próximos tres años de la siguiente legislatura. De modo que la agenda pendiente que deberá abordar la Asamblea Legislativa que entrará en funciones el próximo 1 de mayo contará con una correlación de fuerzas favorables para hacer avanzar el país y para que la vida de los salvadoreños y salvadoreñas mejore de calidad. ¡Gracias!